Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Contreras. Vamos a ver. Disculpe usted si soy en algún momento reiterativo respecto de las preguntas de la señora Caballero, pero usted comprenderá que, aunque pertenecemos al mismo grupo, somos partidos distintos. Yo soy senador por Vox. Y quería hacerle unas preguntas acerca de… Bueno, se ha pedido su comparecencia en esta comisión, puesto que hay unos informes de la UCO, de la Guardia Civil, que aparentemente implican al presidente David, que es usted de una… Vamos a llamarlo así, una trama de amaños, aunque usted rechaza esta palabra, de contratos de obra pública. También hay, bueno, pues alguna duda respecto de la adjudicación de material sanitario al que me referiré después. En primer lugar, empezaré preguntándole acerca de, bueno, pues de lo concerniente a las obras de construcción ferroviaria en el tramo de Villanueva de la Serena y Brazatortas. Villanueva de la Serena y Brazatortas, sí. Según se ha publicado, y naturalmente nosotros nos tenemos que referir a las informaciones que disponemos respecto de lo que publica la prensa y de los informes de la UCO desveladas por esta, cuando usted era director general de conservación y mantenimiento, presuntamente utilizó su cargo para influir o presionar o exigir que se modificaran las puntuaciones que habían elaborado los técnicos con el objetivo de que la empresa Enise, que había salido, digámoslo así, mal parada en un primer momento, se situara en primera posición frente a otras como construcciones y auxilios de ferrocarriles, CAF, CIEMES, Fomento de Constitución y Contratas, tales y altos. Y estamos hablando de un contrato no menor, un contrato de 28 millones de euros. Le gustaría que nos explicara usted, por favor, si alguien me dio o si me dio usted directamente para que Enise fuera al final la adjudicatoria de este contrato. Absolutamente no, no se me dio en ningún caso y también, si me permite precisarle las noticias que yo también he leído, porque no, en ninguna noticia he leído que ese contrato está en ningún informe de la UCO, pero tampoco importa. Ese contrato, lo que he leído también es que decía sencillamente que había manipulaciones para poner a Enise la primera. También dice que no es adjudicataria de la obra, se lo vi al final, y también es una cosa curiosa porque dice no es adjudicataria de la obra porque incurre en temeridad. Si saben ustedes lo que es incurrir en temeridad, es decir, cuando hay una baja desproporcionada dentro de las ofertas que se hacen, lo que se hace es un análisis por parte del equipo evaluador de justificación de esa baja de temeridad. Es decir, la empresa lo que hace es justificar su baja económica. Entonces, en este caso, teóricamente, las mismas personas que están diciendo que firman o que modifican las puntuaciones para poner primero a Enise son las mismas personas que cogen y no aceptan la temeridad de Enise para que no sea adjudicataria. Me parece que la propia noticia se desacredita por sí sola. Sí, ciertamente sé lo que es una oferta temeraria en un contrato. Muchas gracias, señor Contreras. Pero claro, a ver... O sea, el hecho cierto, perdóneme, es que Enise no es adjudicataria de la obra. No, no, lo sé, lo sé, lo sé. Y sé también las circunstancias por las cuales Enise al final no lo fue. Bueno, pero también es cierto que se abrió en el Comité Eléctico de Adif un expediente por este caso. No, no fue, no es cierto. Ah, ¿no? No, no. ¿Puedo usted aclararme, por favor? Porque no está denunciado en ningún sitio. No se abrió ningún expediente. El canal ético es cuando hay una denuncia. Cuando hay una denuncia en el canal ético es cuando pasa el canal ético y se analiza. De este expediente no hubo ninguna denuncia. Así, cuando salió el medio pregunté y evidentemente me han dicho que no hay ninguna denuncia de este expediente. Ni ningún expediente abierto ni nada respecto de… Respecto a ese contrato que me estamos diciendo, no. Vale, pues muchas gracias, señor Contreras. ¿Es habitual en Adif influir o mediar de alguna manera para cambiar la puntuación técnica de los contratos? No, nunca. Nunca, nunca. Y, por supuesto, claro, ya que me niegue usted a poner lo precedente, la segunda cuestión que le tengo que decir, pues, vuelve a decirla. No es el modus operandi, ¿verdad?, en Adif. No, nunca. En absoluto, influiré en esto. ¿Quién es el encargado de estas modificaciones, bueno, de modificaciones, de estas adjudicaciones, vamos a decirlo? Perdona, no he oído la pregunta. ¿Quién es quien adjudica las obras en Adif ahora mismo? ¿Qué órgano o qué órgano? Bueno, pues depende del importe, depende del importe de las obras. Hay una contratación en función de las competencias de cada uno. Y en función de los importes puede ser el consejo de administración, presidente, director general, un poco en función de los importes. Señor Contreras, lo que verdaderamente le ha colocado usted en el foco, digamos, de todo esto es la prueba obtenida por la Guardia Civil de una conversación a la que se ha hecho referencia anteriormente. Y en ella el asesor del ministro Ábalos, don Coldo García Izaguirre, le recomendaba al director general de OPR que hablara con usted por su capacidad de influir en la adjudicación de un contrato, la supuesta capacidad de influir en la adjudicación de un contrato, que usted nega naturalmente, si lo aceptará, pues, bueno. El control de emergencia de una obra, de un deslizamiento, sabe usted a qué me refiero. Perfectamente. El valor de 1,5 millones de euros. Y ahí se cita un tal Ángel. Sí. No se reconoce usted en este año, señora. Bueno, creo que lo que he leído en la prensa es la propia bucola que me relaciona a mí como Ángel. ¿Le puedo contar de ese deslizamiento y de esa obra de emergencia? Es decir, lo primero, no hay ninguna obra de emergencia adjudicada a la empresa OPR. Si se puede decir más fuerte, más alto. Pero no hay ninguna obra de emergencia adjudicada a la obra OPR. Perdón, a la empresa OPR. Si quiere le cuento, es decir, durante la ejecución de las obras de mejora de infraestructura de Monforte-Lugo, que era la que era adjudicataria, que estaba la empresa OPR, pues hay unos movimientos, hay unas determinaciones en unas laderas que pueden hacer parecer que vaya a haber un deslizamiento. Pero no se moviliza ningún mecanismo de contratación de emergencia porque el director facultativo, que es el competente, considera que no hay peligro, grave peligro, para las regulaciones ferroviarias, que eso es lo que motiva la aplicación del artículo 120 para sacar una emergencia. O sea, en febrero, que es cuando creo que están, que dice la prensa, que están esas conversaciones, en febrero no había ninguna obra de emergencia. No es hasta finales de abril, después de un periodo fuerte de lluvias, donde el ajuicio del director facultativo sí que puede haber un peligro grave. Para las circunstancias ferroviarias, implanta primero una limitación temporal de velocidad a 50 kilómetros por hora para evitar riesgos y, a continuación, desencadena todo el proceso de la declaración de la emergencia. Eso empieza en la fecha de informes del 9 de mayo, creo recordar, la declaración es del 14 de mayo, es decir, tres meses después de esas conversaciones que hablan de terceros, le reitero, yo no puedo controlar lo que hablan de terceros de mí, tres meses después y una semana antes de que saliese publicado en los medios el informe de la UCO. Esa obra de emergencia fue adjudicada a la empresa ASCH, porque disponía de los medios, porque estaba trabajando en la zona, cumplía todos los requisitos para poder ser adjudicatario de las obras. Eso es así. En la misma conversación, textualmente, se transcribe, Ángel, lo que le he preguntado a Dan, sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esta obra, ya lo ha explicado usted antes, pero, claro, la frase incluye tres palabras, y debe ayudarnos. ¿Cree usted que usted tenía capacidad para ayudar o no ayudar a una determinada empresa para obtener una...? Yo le repito, le reitero, que lo que hagan terceras personas de mí, yo no lo puedo controlar. Yo no ayudo, yo no quito ni adjudico contratos, no puedo ayudar. Yo lo único que voy a hacer es estar, nos reunimos con la gente e intentamos facilitar para la colaboración público-privada para que las obras adjudicadas de forma totalmente legal vayan y discurran de la mejor manera posible. Pero no, no adjudico y no quito y no ayudo. De acuerdo, muy bien. ¿Para qué agendaron ustedes el señor Coldo García y usted una reunión el 21 de febrero? Justo, bueno, estaba agendada para el día después de la detención del señor Coldo. No había ningún orden del día, porque repito que eran siempre encuentros informales totalmente. No sé, no sé, señor Coldo, qué es lo que quería hablar conmigo ese día. Supongo que, como siempre, nada trascendente. ¿Y no le parece a usted, digamos, no sé, reunirse con el señor Coldo después de, en fin, de todo esto que ha salido? De todo esto, yo el día ese no sabía nada de todo esto. No se sabía, ¿no? No sé si usted lo sabía, pero yo no lo sabía. ¿Usted no tenía ni idea de que el señor Coldo se dedicaba? No tenía ni idea de nada que había salido. Yo creo que hasta el día, no sé, fue el 21 o el 22, ¿no?, de febrero cuando se destapó toda la acción. No tenía ni idea, no sabía nada de esto. Pero, naturalmente, ignoraba, por supuesto, en fin, las presuntas andanzas del señor Coldo García Izaguirre y todo lo que ha salido. Por supuesto que sí, no sabía nada. Bien. ¿Y no se reunió usted con frecuencia con el señor Coldo este, verdad? No tenía usted... Reuniones, encuentros esporádicos, nada más allá de tomar un café. Y mucho menos en sede oficial, claro, naturalmente. Y mucho menos en sede oficial, porque también el señor Coldo, hasta ese punto, si fuera... Es decir, yo en mi despacho me reúno con nuestros proveedores. Ahí sí, evidentemente, y están agendados, y está la agenda y se puede ver. Evidentemente, el señor Coldo no formaba parte, hasta mi entender, de ninguna empresa ni una parecida. Era simplemente una relación social, nada más. Ni con nadie de su equipo. Es decir, usted como director general, hombre, naturalmente sus... No quiero decir la palabra subordinada, no, más a ver, las personas... Mis colaboradores. Sub, gracias. Nada. Gracias por la precisión. Le darán a usted, en fin, pues, informe de lo que... Con quienes se reúnen y para qué, ¿no? ¿A usted no le consta que nadie de su equipo, de sus colaboradores... No me consta nada, al respecto. No me consta. Bien. ¿Y cuál... ¿Tuvo usted algún papel en la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa de soluciones de gestión? El señor... Tal como he comentado anteriormente, en el año 2020, en marzo de 2020, cuando se acudían esos contratos, yo era director general de conservación y mantenimiento y no estaba dentro de mis responsabilidades ni de mi alcance nada relacionado con las mascarillas. Eso era otra dirección general que se encargaba. Estuvo la semana pasada aquí el director general que se encargó de la gestión y yo solo me dedicaba a gestionar a 4.500 personas que teníamos para mantener las líneas ferroviarias en buen estado para que toda la cadena logística de suministros a sus supermercados y farmacias pudiera continuar. Gracias al gran esfuerzo de nuestros trabajadores, especialmente, repito, nuestro personal operativo de mantenimiento, de circulación y de estaciones. Me dediqué exclusivamente a eso. Nada que ver con ningún contrato de mascarillas. No participé y no estuve en ninguna reunión ni nada parecido al respecto. Muy bien. ¿Cuenta usted todavía con el respaldo del señor ministro de Transporte, don Óscar Puente, en este momento? Yo entiendo que sí, pero es una pregunta que se debería hacer a él, evidentemente.